Señores estudiantes dentro de la asignatura legislación laboral y social hemos preparado este tema denominado los principios constitucionales del derecho al trabajo como ustedes conocen el trabajo es un derecho de los ciudadanos se encuentra garantizado en la constitución de la república y constituye uno de los deberes más altos del estado precisamente garantizar todos los derechos humanos consagrados en la constitución y en especial el derecho al trabajo la constitución que es la norma suprema del estado consagra en su artículo 326 de la república los principios que sustentan el derecho al trabajo es importante siempre remitirse a este artículo 326 que les va a ayudar a ustedes a entender de mejor manera estos principios que sustentan un derecho fundamental como es el derecho al trabajo en este artículo 326 vamos a observar varios principios importantes como el siguiente por ejemplo el estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo esto quiere decir que concomitantemente con la defensa y el ejercicio del derecho al trabajo pues está también un objetivo del estado que es eliminar el desempleo y brindar a las personas crear condiciones favorables para que las personas puedan ocuparse dignamente y puedan generar ingresos para el sustento de sus hogares y para el mejoramiento de sus condiciones de vida en la sociedad así también pues tenemos que existe el principio que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles será nula toda estipulación en contrario esto quiere decir que todo el marco legal garantiza que precisamente los derechos se protejan los derechos laborales y que estos no se puedan renunciar es decir por ejemplo si hay el derecho a determinada remuneración si hay el derecho a que el trabajador tenga sus vacaciones determinados días en el año asimismo determinadas beneficios sociales beneficios económicos por más que el trabajador manifieste inclusive por escrito que renuncia a estos derechos definitivamente son nulos por cuanto la propia norma legal inclusive los principios que estamos observando prohíben la posibilidad de que se renuncia a estos derechos y establece claramente pues que será nula toda estipulación que tienda pues a disminuir o a menoscabar los derechos laborales que están consagrados en la constitución de la república este es el famoso principio que se llama también indubio pro operario es decir que en caso de duda el alcance de las disposiciones legales reglamentarias o contractuales en materia laboral estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras que quiere decir esto que generalmente las autoridades administrativas y obviamente las autoridades judiciales cuando se encuentren si que existe contradicción para la aplicación de una norma de una disposición de cualquier carácter tiene que aplicar en el sentido más favorable al trabajador por eso se llama indubio pro operario porque en este caso el trabajador la persona trabajadora es la parte débil de la relación contractual entonces las autoridades administrativas y repito las autoridades judiciales están obligados a aplicar las normas en sentido más favorables a los trabajadores otro principio importante que está garantizado en la constitución de la república es que a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración el principio lo que de lo que tiene por objeto precisamente crear equidad en las remuneraciones precisamente para que se pueda crear un clima un ambiente favorable para que el trabajador pueda rendir adecuadamente porque cuando el trabajador se da cuenta que no está remunerado en función del trabajo que está brindando que está aportando a su empresa o la sociedad pues tiende a disminuir su productividad tiende a disminuirse su efectividad entonces hay un principio fundamental que consagra la obligatoriedad de la equidad en las remuneraciones de los trabajadores tanto de la empresa privada como de las diferentes entidades del sector público toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud integridad seguridad higiene y bienestar los empleadores sean del sector privado sean de las diferentes entidades del sector público están obligados a garantizarle al trabajador un ambiente adecuado desde el punto de vista si de la protección de su seguridad desde el punto de vista de su bienestar el trabajador tiene que ser apoyado por su patrón en este caso precisamente para que pueda entregar de mejor manera su aporte a la empresa su aporte a la entidad del estado y obviamente su aporte a la sociedad esto es uno de los principios importantes que están pues establecidos en la constitución de la república se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa de igual forma se garantizará la organización de los empleadores es decir la libertad de organización las empresas no pueden o los patronos en este caso los empleadores no pueden prohibir que los trabajadores se organicen porque este es un trabajador este es un derecho que lo tienen otorgado en la propia constitución de la república y en este caso los empleadores están obligados no solamente a respetar las organizaciones de trabajadores sino inclusive a apoyarlas para que obviamente éstas puedan cumplir eficientemente con su misión que no está obviamente establecida para torpedear o complicar el desenvolvimiento de la empresa sino que organice a sus trabajadores para que los capacite y para que obviamente definan sus derechos en caso de que algún empleador intente menoscabar el alcance de dichos derechos otro de los principios importantes que está establecido en la constitución de la república es que para todos los efectos de relación laboral en las instituciones del estado el sector laboral estará representado por una sola organización quiere decir que las entidades del estado si se obliga a que se forme un comité único de trabajadores y si hay varios sindicatos o varias organizaciones para que el estado pueda establecer o la entidad del estado puede establecer su relación laboral de carácter colectivo o tratar asuntos relacionados con problemas de tipo laboral por eso es que en todas las entidades del estado siempre se negocia con un comité único de trabajadores conformado por todas las organizaciones que existan de trabajadores a fin de poder con claridad establecer negociaciones de carácter laboral con las entidades del estado este es otro aspecto vinculado al anterior a los principios que hemos venido comentando es decir no solamente que hay que respetar la posibilidad de que los trabajadores se organicen inclusive se habla que el estado debe fomentar la organización de los trabajadores sino que debe garantizarse la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras con las excepciones que establezca la ley que quiere decir la contratación colectiva quiere decir que sea la entidad del estado el empleador de la entidad del estado o el empleador de la empresa privada se reúne con la organización de trabajadores que corresponde y firman lo que se llama un contrato colectivo en el donde se establecen las cláusulas de tipo general que van a influir en la suscripción de los contratos individuales es una especie de paraguas en donde se van a establecer las principales obligaciones de los trabajadores de los empleadores también es decir se establece con carácter general cual es la normatividad que va a regir para la suscripción de los contratos individuales de trabajo esto es importante entender es decir los empleadores están obligados no sólo a respetar la organización laboral sino también a suscribir la contratación colectiva con estos representantes legítimos de los trabajadores otro principio garantizado en la constitución establece que se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley este asunto es importante señalar si bien la huelga es un derecho constitucional esta tiene que seguirse de conformidad con el procedimiento legal no es que porque la huelga es uno de los principios que se garantiza para el ejercicio del derecho al trabajo el trabajador en cualquier momento puede parar sus actividades y torpedear y entorpecer el funcionamiento normal de la empresa la huelga tiene que ser declarada huelga legal de conformidad con el procedimiento establecido en el código del trabajo y en eso sí pues entonces el trabajador está protegido porque caso contrario pues en este caso el empleador puede optar por solicitar a la inspectoría del trabajo el visto bueno correspondiente para terminar la relación laboral si es que el trabajador adopta o con la organización de los trabajadores se declara en una huelga ilegal y entorpece en la labor normal de la empresa también se habla de que las personas empleadoras pueden declararse en un paro esto que quiere decir que los empresarios también pueden declararse un paro de actividades generalmente esto cuando por ejemplo una cadena de empresas depende del abastecimiento de una materia prima y sucede que esta materia prima por un asunto de fuerza mayor caso fortuito no puede llegar a su destino normal no puede abastecer a la empresa y la empresa se ve obligada a paralizarse forzosamente estos son casos que poco se presentan en la realidad más bien el tema de la huelga de los trabajadores si es un asunto que permanentemente está en la opinión pública y es importante entonces tomar en cuenta esto hay que señalar que si bien la huelga es un derecho de los trabajadores claramente señala la constitución de la república que se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y sanamiento ambiental educación justicia bomberos seguridad social energía eléctrica agua potable y alcantarillado producción hidrocarburífera procesamiento transporte y distribución de combustibles transportación pública correos y telecomunicaciones son áreas en donde no es posible la paralización este principio finalmente es otro de aquellos que están consagrados en la norma suprema en la constitución de la república que es de aplicación inmediata y cumplimiento obligatorio y establece que en las instituciones del estado y las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos quienes cumplan actividades de representación directivas administrativas o profesionales se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el código del trabajo es decir estamos hablando de que en las instituciones del estado hay dos regímenes laborales unos que están amparados por el código del trabajo que serían los obreros y quienes desarrollan actividades administrativas que estarán regidas bajo las normas administrativas en este caso la ley orgánica de servicio público estos serán temas que los desarrollaremos en tutorías posteriores quiero agradecer a los diferentes estudiantes que han estado observando esta tutoría y nos veremos más adelante en otros temas relacionados con la materia de legislación laboral y social